Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos reales. Los nombres de los personajes han sido cambiados para proteger sus identidades. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Esa cara, Samuel. No pareces listo para el matrimonio, sino para el matadero. Algo no está bien. Mira, Trinidad ya debería estar acá. Eso es usual en las mujeres. Ellas siempre llegan tarde a las bodas. Algo malo está pasando, César. Yo tengo un mal presentimiento, hermano. Vamos a hacer esto. Voy a llamar a la casa de Trinidad para averiguar qué es lo que está pasando, ¿va? No, espérate, espérate. Ya llegó Marisol. ¿Marisol? ¿Dónde está Jorge? ¿Por qué no ha llegado mi hijo? Marisol, ¿dónde está Trinidad? Samuel pasó algo terrible. ¿Eso accidentó o...? ¿Qué pasó? Trinidad no va a venir a la boda. ¿Está muerta? No, pero como si lo estuviera. Trinidad se escapó con otro hombre. ¿Qué? Y eso no es lo peor. ¿Pero qué puede haber peor que eso? Trinidad se fue con Jorge, mi novio. No, no, esto es una broma de mal gusto, Marisol, ya. No, Samuel. Jorge se nos atravesó, veníamos en el carro, le dijo a Trinidad que la amaba, que se escaparan juntos. Ella se bajó del carro como loca y se fue. No. Mi novia escapándose con mi mejor amigo. Eso tiene que ser una broma de mal gusto, son mentiras. No, por favor, Samuel, despierta. Ese par de miserables sostenían un romance a escondidas. Nos engañaron a los dos. ¿Cómo puedes ser tan torpe, Jorge? Venirte hasta este sitio sin gasolina en el auto y además tener que aguantarnos esa tormenta a mi vestido. Yo no pensaba hacer esto. Solo se me ocurrió cuando iba para la boda proponerte que te escaparas conmigo. No pude resistir la idea de perderte. No, Samuel y Marisol tienen que estar muy mal. Ay, Dios mío, el escándalo. Vamos a hacer la comedia de toda la ciudad. Por eso escogí este refugio. Aquí nadie nos va a molestar. ¿Cómo así? Este lugar no es para pasar la noche. ¿Vamos a vivir aquí? Mi amor. Voy a hacer un trabajo forestal en esta zona por los próximos tres meses. Aquí vamos a ser muy felices. ¿Qué pasa? ¿Ya te arrepentiste? Hicimos algo horrible. No solo traicionamos a nuestros mejores amigos, traicionamos a nuestras parejas. Pero te pudo más lo que sientes por mí. Salud. Por ti y por mí. Los dos cornudos del año. ¿Sabes algo, Marisol? Yo me pongo a pensar y no sé en qué fallé. Traté de darle todo el amor posible a Trinidad. Quererla y entregarle todo mi tiempo. Y no entiendo por qué me paga de esta manera. Y justo el día del matrimonio. Y yo también fui una tonta al creer en las promesas de Jorge. Mira, no derrames ni una, ni una sola lágrima tuya por ese imbécil. No vale la pena. ¿Sabes qué? La vida fue muy irónica conmigo. Te voy a confesar una cosa. Esa noche en el bar, cuando nos conocimos, tú me gustaste mucho. ¿Lo dices en serio? Sí, pero tú solo tenías ojos para Trinidad. Y en ese momento llegó Jorge, se sentó a mi lado, empezó a hablar conmigo y fue muy tierno, muy dulce. Hasta llegué a llenarme de ilusiones con él. Oye, si tan solo tú y yo pudiéramos devolver el tiempo y tratar de, no sé, de cambiar nuestros errores. ¿Sabes algo? Nunca. Nunca es tarde. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. ¿Cómo dormiste? Ay, no, me siento molida. Debe ser por el agite que tuvimos anoche. Ay, no me refiero a eso, tonto. Esta cama es muy dura y además hay muchos zancudos. Dios mío, te acabaron. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser, parezco un monstruo. No, no exageres. ¿Cómo que no? Tienes que hacer algo, tienes que comprar un toldillo, un repelente, algo. Bueno, ya tu piel se va a acostumbrar a este medio. No fue buena idea venir hasta acá, Jorge. ¿Por qué no se te ocurrió venir hasta acá antes? ¿Por qué no se te ocurrió que nos escaparamos antes? Hubiera podido traer mis cosas, mis cosméticos, mi ropa, no tengo champú. Ah, yo te voy a hacer una lista para que me compres hoy mis cosas. No hables así, por favor. Tú sabes que el auto está sin gasolina, el pueblo queda muy lejos. Vamos a ir el fin de semana. Pero es que no tengo ni siquiera ropa. Bueno, te pones mis camisetas, mis pantalones, te ves muy sexy con mi ropa. Ven. Vamos a bañarnos afuera. El agua está fría, pero está deliciosa. Ah, no, señor. Yo con agua fría no me baño ni loca. Bueno, hoy empiezo a trabajar, voy a estar todo el día por fuera, así que me tengo que bañar. No, yo estoy recibiendo el castigo por lo que hice. Marisol. Hola, qué pena venir a molestarte, pero es que se me perdieron unos aretes en tu cuarto y fueron un regalo de mi madre. No los quiero perder. Ya. Bueno, y para venir por unos aretes tenías que ponerte tan bella. Ah, es que voy para una comida. ¿Y será que te das prisa? Claro. ¿Me acompañas a buscarlos? No, yo te espero acá. Marisol, mira, no te va a pasar nada. Simplemente, pues, si tú me ayudas a buscarlos, vamos a encontrarlos más pronto y te vas a poder ir rápido a tu comida. Vamos. Bueno. ¿Qué pasa? ¿No vas a comer? No, gracias, no tengo hambre. Mi amor, si yo te he tratado mal, discúlpame, pero tú tienes que entender que estamos intentando vivir en pareja y cada uno tiene su responsabilidad y la tuya es cuidar la casa. ¿Qué? ¿Eso es lo que esperas? ¿Que me convierta en la señora que lava planche y cose? No, mi amor, yo no me quemé mucho las pestañas como para venir a terminar de sirvienta. Bueno, no lo tomes así. No, lo tomo como es. Tú te equivocaste conmigo. Bueno, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a los buenos tratos de Marisol y... ¿Por qué no te callas? Lo que menos voy a aceptar es que a mí me compares con Marisol. ¿Me aceptas como soy o esto se acaba, entendido? Oye, lo que pasó anoche fue muy hermoso, pero yo sigo pensando que empezamos por el final. Creo que debemos conocernos primero y como tú dices, ser un apoyo de uno para el otro. Será como tú quieras. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? Me quedé dormida y se quemó la cocina. ¿La cocina? ¡Por Dios! Casi quemas toda la cabaña. Me va a costar una fortuna arreglar este desastre que tú hiciste. Bueno, ¿y no me vas a preguntar qué me pasó a mí? ¿Sólo te interesa esta cochina cabaña? No más, Jorge. No más. Vámonos para la ciudad. No aguanto más aquí. Este mes ha sido un infierno. Vámonos. Mira, ya. Deja de comportarte como una niña. Si las cosas no te salen bien, aprende a punta de equivocaciones. Y nos quedamos aquí porque tengo mucho trabajo que hacer. Traje este veneno para las polillas de la madera. Espero que no la confundas. No. Mejor me lo voy a llevar para la bodega. Porque con lo torpe que eres, seguro se lo echas a la comida. Pues si se lo ha hecho la comida será para matarte, idiota. Pues vas a tener que conseguir uno más fuerte porque se solamente mata polillas. Lo más sería que me diera una diarrea. Ah, pues por si no sabías, la gente también se muere deshidratada, grandísimo imbécil. Me está sonando tu celular. Yo no oigo nada. Creo que es mejor que contestes porque la persona que está llamando va a seguir insistiendo. Es Jorge. Bueno, habla con él de una vez. Hola, Jorge. ¿Qué quieres? No, no. Soy yo. ¿Cómo estás? Trinidad. ¿Qué? ¿Cómo estoy? Pues maravillosamente sin ti. No te creo. ¿En tu voz se te escucha resentimiento contra mí? ¿Qué quieres, Trinidad? No, no. Yo... Yo solamente llamaba para... pedirte disculpas por lo que te hice. Pues mira, el daño ya está hecho, Trinidad. La verdad, yo no quiero volver a saber nada de ti. Quédate con Jorge, que la verdad yo creo que hacen muy buena pareja. Adiós. ¿Me sientes bien? Sí. Nunca había estado tan bien. Y entonces, ¿dónde nos quedamos? No, no. No, ¿sabes qué, Marisol? No... No puedo seguir. Esta llamada me desconcentró por completo. No. Samuel, tu problema no es de concentración. ¿Qué quieres decir? Quiero decirte que tú todavía sientes cosas muy fuertes por Trinidad. Dime por qué querías hacer el amor conmigo. Es obvio que todavía la tienes a ella metida en el corazón. No lo niegues. Y yo no quiero estar contigo de esta forma. Yo no quiero ser un reemplazo para la cama. Tú escogiste tu camino para siempre. Este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora... Tú escogiste tus decisiones. Trinidad, perdóname. Mira, yo no creo que tú seas una torpe. No importa. Tranquila. Gracias por las flores. ¿Estás llorando por mi culpa? No, ya estoy bien. ¿Usaste mi celular? ¿A quién llamaste? Pues a mi familia. ¿Quién más? Oye, ¿estás cogiendo de mí? Es el colmo. ¿Llamaste a Samuel? ¿Ah? ¡Maldita sea! ¿Qué estás jugando? A mí no me hables así a mí me respetas. Eso mismo te digo yo. Porque tú te vas a definir de una vez por todas con quién quieres estar. A mí no me vas a poner los cuernos con Samuel. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? ¿No vas a trabajar? ¿No contestas el teléfono? ¿Qué? ¿Estás enfermo o qué? Bueno, pues si estar enfermo es lo que tengo, pues sí. Soy un terminal. Estoy enfermo. Esto huele a cantina, huele a licor. Mira este desorden. Mira, yo entiendo que... Yo entiendo que te estés divirtiendo con Marisol, pero tienes responsabilidades, Samuel. Se acabó. Se terminó todo. Terminé con Marisol, César. Ahora, ¿qué estupidez hiciste? No hice nada. Estábamos a punto de hacer el amor. Y preciso en ese momento llama a la oportuna de Trinidad. Y me desconcentré y ya. Marisol se molestó mucho. Cualquiera se molesta si... Si lo dejan iniciado, si lo dejan a uno caliente en ese momento. Estoy hablando en serio, señor. Mira, lo que siento por Marisol es muy grande. Y ella no quiere saber nada de mí. Si ella no está, yo me muero. Qué declaración tan bella. Pero no me la tienes que hacer a mí, sino a Marisol en su propia cara. Sí, pero es que ella no quiere saber nada de mí. No quiere hablar. Y yo sin ella me muero, César. Me muero. Bueno, déjame ver qué hago. Yo soy arquitecto, no cazamentero, pero déjame ver en qué te puedo ayudar. Algo se me va... Mira, yo me llevo las llaves de tu apartamento para que no hagas ninguna estupidez. Sigue durmiendo, tómate el día libre, descansa. Eso sí, yo te lo descuento porque antes que amigo soy tu jefe. ¿Qué haces despierta tan temprano? Me voy. Me regreso a la ciudad. Mejor dicho, pienso que tú y yo deberíamos volver con nuestras parejas, Jorge. Mi amor, lo que pasó anoche... Lo que pasó anoche, no. Lo que pasó antenoche, lo que pasó el fin de semana pasado, no, Jorge. Yo no pensé que fuera tan difícil convivir, pero tenemos que darnos tiempo. Es cuestión de adaptarse. No nos vamos a adaptar ni en mil años. No. Tú y yo somos fantásticos en la cama. Nos entendemos perfectamente. Pero en lo demás, somos como el agua y el aceite. Pienso que tú y yo deberíamos volver a hablar con nuestras parejas y pedirles perdón. Te devuelvo tus llaves. César me dijo que querías hablar conmigo. Estás hermosa. ¿Eso es todo? No. Marisol, mira, yo ya no siento nada por Trinidad. Eres tú quien ocupa todo el tiempo en mi vida. ¿Y si ella volviera a aparecer, qué pasaría? Mira, Trinidad no va a volver. Y si volviera, te juro que no va a pasar nada. Lo del otro día fue una reacción normal. Mira, ya no hablemos más de ellos, ¿bueno? No vale la pena ni siquiera mencionarlos. Y yo te creo. Te creo todo lo que me dices. Gracias por traerme. Bueno, voy a hablar ya mismo con Samuel. No creo que lo encuentres. Él debe estar en este momento en la obra. No, no importa. Mejor así, así. Me da tiempo para cambiarme. Además, tengo llaves en la recepción. ¿Tú estás muy segura de que él te va a perdonar? Él no es como nosotros, Jorge. Él es un tipo generoso y noble. Y sabes que tú también deberías hablar con Marisol. Creo que te conviene. No sé, voy a pensarlo. No estoy muy seguro si la quiero todavía. Claro que sí me gustaría hablar primero con Samuel. Éramos muy buenos amigos. Me gustaría explicarle, pedirle perdón por la canallada que le hicimos. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos juntos? Ya nada ni nadie nos va a hacer daño. Y te aseguro que jamás nos vamos a separar. Te amo, Marisol. Yo también te amo. Y quiero vivir muchísimas cosas contigo. Yo sé que tú no me vas a hacer daño. ¿Tú tomaste tus decisiones? ¿Tú tomaste tus decisiones? No, no, no. ¿Qué conmovedor? Nosotros que venimos a buscar los arrepentidos queremos que nos perdonen. Y este par se está revolcando de lo lindo. Claro. ¿No te das cuenta, Jorge? Los pobrecitos están consolando. Pero mucho cuidado con lo que dicen par de imbéciles. Yo a Marisol la amo. Ay, no me digas. ¿En serio? ¿Exactamente eso me decía a mí? Bueno, pues eso te lo decía cuando no sabía la clase de mujer que eras. Pero ya estoy con Marisol. Y volví a creer en el amor. No, no, no. Qué conmovedor. ¿Y tú también lo amas a él? ¿O te estás acostando por pura venganza? Ya la respetas, imbécil. Ven, no te metas. Yo no voy a permitir que este tipo te vuelva a hacer daño. Aquí estoy, esperándote. Defiende a tu princesita, a ver. A ver, no seas tonto, Jorge. No vale la pena que ustedes se den a golpes. Resolvámoslo como adultos. Adultos. Un burro hablando de orejas. Tú hablando de madurez. Por favor. Ay, aceptémoslo, Samuel. Lo de ustedes dos es algo pasajero. Es obvio que ustedes se buscaron porque querían consolarse por el daño que les causamos. Miren, nosotros estamos acá porque queremos volver con ustedes. Estamos arrepentidos. Queremos que todo vuelva a ser como antes. Ay, ¿cómo es posible que hables de una manera tan fría de lo que está pasando? Ustedes dos nos traicionaron y no vas a con decir que están arrepentidos. Por lo menos yo nunca voy a volver contigo, Jorge. Lo mismo digo yo, Trinidad. ¿Sabes que no te creo? Ah, ¿no me crees? Pues mira, para que me creas, te voy a contar algo. Me quiero casar con Marisol. ¿Sí? Sí, Marisol. Mira, yo quería formar un hogar. Quería vivir con una mujer el resto de mi vida. Pero me equivoqué al escoger a Trinidad. Marisol, yo sé que esto no me va a volver a pasar contigo y quiero que seas mi esposa. No puedo creer que esto me esté pasando. No lo puedo creer. ¿Cómo así que se van a casar? Ya basta, Jorge. Deja el drama. Además, tú mismo me dijiste que tenías dudas sobre volver con ella. Sí, sí, pero estoy diferente. Me encontré con ella en la cama con otro tipo. Además, se van a casar. Tampoco. Ella no le ha dado el sí. Pero yo conozco esa cara de boba que puso cuando Samuel le propuso. Esa es la cara que ella pone cuando está enamorada. Pero yo no voy a permitir que se casen. Jorge, acéptalo. Perdimos. Perdimos. El destino nos castigó. No. El destino lo decidimos nosotros. Maldita sea. No quiero volver a verte. Bájate del carro ya. ¿Qué? No, Jorge. Tú no me puedes decir eso. Reconsideremos esto. Podemos intentarlo una vez más. No me dejes sola, Jorge. Te estoy diciendo que te bajes del carro. Pero ya. ¿Y tú, Samuel, aceptas a Marisol como tu esposa? Eso es lo que quiero. Tú tomaste tu... Yo, Ruth. ¿Qué? Te estoy diciendo que te bajes del carro. Gracias por ver el video